Hola que tal, mi nombre es Lalo y ya no estamos aquí en CineStar de Canal M Hablando de películas muy interesantes y tenemos aquí una película que ya tiene un rato que se estrenó Y es Monsters Inc. University De nueva cuenta, bueno, nuestros amigos Mike y Sully Y les digo la verdad, yo no estaba muy emocionado por la película antes de que saliera De hecho, no esperaba cosas muy buenas de ella Porque, ¿qué es lo que esperas de una secuela, de una precuela? O sea, principalmente esperas encontrarte a los amigos que anteriormente habías visto En este caso a Mike Sully, pero también a Boo, que es un personaje que hizo bastante falta Dentro de esta película, de esta precuela Sin embargo, la trama es muy interesante Y también debo destacar que los efectos especiales, el ambiente en el que está desarrollada toda la película Es muy, muy, muy buena La universidad está muy, muy bien elaborada en función de animación Está muy bien hecha Evidentemente Sully es mucho, muy mejorado en función de animación Mike también está bastante, bastante bien Y encontramos personajes nuevos, bastante divertidos Con habilidades de monstruos, digamos, muy interesantes También tenemos algunos personajes que vimos antes Y que podemos descubrir por qué es que se volvieron como son A Randall, por ejemplo Que falta explorar un poco acerca de ellos Pero aún así la película es bastante buena, a mi parecer Y es bastante interesante Sin embargo, también creo que la llegada de Disney a Pixar Ha creado cambios que no para muchos han sido benéficos Es decir, la compra de Disney a Pixar finalmente ha hecho o ha ocasionado que en ocasiones Algunas películas que tenían un gran, gran boom, un gran, gran pegue Se hayan convertido en cosas que no son tan interesantes Brave, la última película de Disney Pixar A mi parecer no fue tan buena como mucha gente considera Este, asimismo Pixar nunca tuvo la idea de hacer tantas precuelas y secuelas Y ahora Disney y Pixar tiene toda esta idea de sacar, sacar más cosas Este, algo que a lo mejor podemos conseguir un poquito absurdo Es la cuestión de Cars Es Cars 1, Cars 2 Y ahora van a sacar Planes Que es lo mismo pero con aviones La verdad, este, te saca un poco de onda Sin embargo, han hecho esfuerzos muy, muy interesantes Muy buenos Y si hay que darle un aplauso a Monsters in Universities La recomendaría bastante ir a verla Ir a, este, en 3D a verla también En digital Se ve muy bien Está muy padre la película Una buena trama Este, continúa de forma, este, adecuada Y no tendremos que esperar mucho tiempo Porque yo creo que en poco tiempo ya van a sacar Monsters in 2 Y ahora sí podremos ver a nuestros personajes Favoritos de nueva cuenta Y podremos ver qué pasa después de que Soli abre esa puerta Que había destruido después de que Se despidió de Boo esa última vez Que es en lo que todos nos quedamos picados Entonces esperemos que les guste bastante Como les comentaba Estamos aquí en Sinistar de Canal M Nos despedimos La próxima crítica de película Espero que también les guste mucho Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!